Buenos días familia, hoy vamos a intentar reparar la luna delantera de un chinazo grande que tiene antes de tener que sustituirla mediante un parte a la compañía de seguros y bueno aquí tenemos este kit de reparación y vamos a ver si realmente funciona, así que comenzamos. Gracias por ver el video. Bueno lo primero que nos indican es que dejemos la zona lo más limpia posible, es decir vamos a darle con un limpiacristales, un poquito, y dejamos la zona limpia, microfibra ya lo sabéis, y vamos a ver, entonces este sería el kit. Lo primero que habría que hacer es, tenemos aquí, sería el típico clip para colgar en un tablero que tiene su puntita y esto lo que habría que hacer es, según dice el fabricante, picar un poquito por donde se va a introducir el líquido que se irá rellenando luego al resto de hueco, y ahora colocaríamos las ventosas, este kit de ventosas lo colocaríamos lo más, lo más centrado a donde vamos a colocar el líquido. Ahí está. Ahí está. Tenemos por un lado el aplicador este, que hay que desenroscarlo, ahora cogeríamos esta pieza y la enroscaríamos, y que quede lo más pegada a la luna, porque vamos a inyectar por ahí la cola especial para cristales. Entonces, ahora lo que haremos será inyectar la cola, inyectaremos aproximadamente unas 3-4 gotas o un poquito más. Ahí está. Ahí está. La abrimos. Ahí está. Y la inyectamos. Una, dos, tres y cuatro. Y ahora cerramos, cerramos y ahora con este otro enroscamos para que se vaya introduciendo poco a poco la cola. Vale, una vez hemos introducido, lo quitamos ya. Y pasamos a colocarle un papel de estos, el típico papel tipo protección de móvil. Y lo dejaremos aquí, que se seque un poco. Ahora lo dejaríamos secar al sol, un poquito, durante unos 15 minutos. El sol, la verdad es que va a hacer que seque bastante. Y una vez haya secado, lo quitaremos con una pequeña cuchilla que trae el kit, ya lo veréis. Vamos a dejar que se rellene bien y en 15 minutos volvemos. Bueno, pues ya habría pasado los 15 minutos, así que vamos a proceder a retirarla, la lámina. Y con esta pequeña cuchilla que viene en el kit, vamos a retirar la parte sobrante. Cuesta un poquito, pero... Un poquito, es decir poco, cuesta bastante. Sí que es cierto que se nota que hemos rellenado el hueco, el agujerito que había dejado el chinazo. Pero yo aquí, sinceramente, más que esta cuchilla, yo vendría preparado con la típica cuchilla de afeitar, que es mucho más agresiva porque esto no deja de ser una lámina de metal doblada. Fijaos, esto está lleno, antes estaba, se notaba el agujero y ahora se ha rellenado. Bueno, esto mejor hacerlo con una cuchilla, como ya digo, de afeitar, pero por lo demás, rellenar ha rellenado. Lo que pasa es que si os habéis fijado, esto no pasa nada porque yo en casa tengo cuchillas de estas, y le puedo dar y acabar de quitar el sobrante de cola, que veo que ha habido un pequeño derramamiento de cola. Lo que pasa es que si os habéis fijado, el impacto fue severo. La verdad es que me lo encontré un día en el parking y ha ido a más, así que tocará cambio de luna. Pero bueno, intentarlo lo hemos intentado. Bueno familia, pues ya lo habéis visto. Realmente funciona, funciona. Lo único, la cuchilla que trae este kit, que sinceramente no es una cuchilla. No deja de ser un trozo de metal doblado y realmente no tiene el perfil importante de una cuchilla de afeitar de toda la vida. De hecho, ahora cuando lleguemos a casa, utilizaremos una de las que tenemos y acabaremos de quitar el sobrante que ya habéis visto que ha quedado en la luna. El kit funcionar, funciona, pero en nuestro caso las grietas se habían hecho demasiado grandes y va a tocar cambiar luna. Bueno, aprovecharemos ya que tenemos que tintar cristales por el tema de los peques y los rayos uva del sol y aprovecharemos también para cambiar la luna delantera y ya está. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo, esperamos que os haya servido de ayuda y como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle al like. Si queréis manteneros informados e informadas a la campanita y como siempre os decimos, cuidaros mucho. ¡Adiós!